Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Crash. Vamos a continuar con Crash Bandicoot 2. Vamos a ir primero a Bear It. Esta es, bueno, es de ir encima del oso. Y aquí, pues, secretos los justos. Entonces, simplemente con conseguir las cajas ya estaría. Bueno, espérate, porque a lo mejor en el final... Recuerdo que había una fase de oso en la que al final había como un pasadizo secreto. No sé si será esta o será más adelante. Círculo para sprintar, ¿ah? Que podemos ir más rápido. Bueno, sí. Vale, me ha quedado ya una caja. Joder. Empezamos bien. Me he suicidado, ¿eh? No me he muerto porque... O sea, sin querer. Me he muerto a propósito. Porque quiero coger todas las cajas. La dichosa gema. No recuerdo si estas eran muy complicadas. Creo que no. Estas eran fáciles. Bien, checkpoint. Con todas las cajas escogidas. Vale, uf. Esa casi... Es lo del hielo, tío. Que resbale. Vale, cristalecito. 11 de 45. Puah, me he quedado un montón. ¡Qué gratuitas! Esas de TNT. Es imposible que te den. No tienes ni que preocuparte de ellas. Vale, de estas sí. Y de esas de nitro también. Estos saltos aquí que tienes que girar en el aire. Ignorando todas las leyes de la física. ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uf! Ahí... No sé yo si habré saltado... He saltado súper al borde. Espérate. Espérate. ¡Espérate! Me lo... Me lo olía. Nada, volverlo a hacer. Mola, porque caes al agua y te congelas al instante. Bueno, vale. Vamos a pensar que sí. Que roce la caja. Aunque no me lo pareció. ¡Uf! Dios, otra vez esto. Os juro que me parece que... Que no... O sea, que salta en el aire el oso. Pero vale. Otra vez esta mierda. A ver... Vale. Puta madre. Ah, y si era justo al final. Me han quedado 12 que seguramente sean de nitroglicerina. Así que sin fallo. Tal cual. Perfecto. Bien, pues un cristal y una gemita más. A ver si en este episodio nos da para completar todo el mundo 2. Y así ya podemos dejar esto... Pues en torno al 45% debe ser, ¿no? Porque son 5 niveles. Cada uno 20%. Sí, por ahí. Cerca del 45%. Porque también está el mundo secreto. Que también hemos hecho cositas allí. Puto oso. Vamos a ir a esta. Crash cruise. Al deslizarte podrás esquivar obstáculos peligrosos. Súper consejos. Bueno, más bien pistas. Súper pistas. No me jodas que es de oso. Sí, sí que va a ser de oso. No, de piedra. Bueno, estas también... Lo bueno que tienen es que no tienen secretos en el sentido de que no hay que hacer bonus. Conseguir las cajas es relativamente sencillo porque no hay que buscarlas mucho. Tienen que estar en el camino. Entonces de puta madre. Es algo bueno que tiene. Ese salto es muy justito, de Dios, ¿eh? Menos mal que he saltado justo al borde. Uy, pensé que me iba a electrocutar. Tum, tum, tum. Eh, 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 eh. ¿Y esto? Ya es de 57. ¿Vale? ¿Qué hay que saltar ahora? Ocho, el puto amo. ¿Y esto dónde cojones nos lleva? Ahora nos lleva a donde estábamos antes. Solo sirve para coger esas tres cajas. Ah, pues sí. Solo sirve para coger esas tres cajas y nada más. Un poco innecesario, ¿no? Bien, checkpoint. ¿Ya puedo morirme? Uf. Ahí he perdido mucho tiempo, ¿eh? Vale, ya lo hemos recuperado. Yo creo con ese sprint y tal. Ya hemos dejado la piedra súper atrás. Vale, nitroglicerina. Bien, de sobra. 25 de 57. Pues aún no llevamos ni la mitad de las cajas. Hostias. Eso estaba un poquito complicado de esquivar. Vale, ahí hay seis más dentro. Glicerina. Pensé que no iba a llegar, ¿eh? Buah, de sobra. Mirad que atrás quedó la piedra. Y creo que la piedra se cae por ahí. Vale, 13 más de aquí. Estoy listo por arriba. Da igual. Amigo. Vale. Hay que venir por aquí, para ser todas las cajas. Vale, nos quedan tres. Ahí son esas tres, así que sin fallo. No tiene mucha complicación este bonus. Y nos hemos sacado una vida y yo creo que con las manzanas da para otra vida. Sí, perfecto. ¿Cuántas cajas? 44. Quedan 13. Vale, aquí está el cristal. Quedan 10. Con esas dos de ahí abajo, 8. 7 cajas. Quedan 7 cajas. Y creo que no he muerto, ¿no? A ver qué raro se me hace. 6. Joder. Eso te ha puesto muy cabrón, ¿eh? Pues te ha puesto después de un sprint. Espérate, que ahora ya no sé pasar de ahí. Ahora ya me he atascado. Estoy saltando justo al borde. A ver por culo, salto así y ya está. Cuidaba. No, no sé ahora dónde era. En el siguiente sprint, ¿no? Es con este. Apura, 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 apura. Si me hubiese levantado, me hubiese agarrado, ¿eh? O sea, me hubiese quemado. Electrocutado. Oh, Dios. Dios, corre, corre, Crash, corre. Me cago en mí. Ostras, pues para hacer eso, cágate. Porque es la única forma de romper esa caja. Y creo que no vale que la piedra le pase por encima. Por supuesto, me tengo que volver a caer. El que no volvió a salir fue Nitro... Es Nitro... Brío, Nitro Brío no volvió a salir. Y eso... O sea, te hice lo de las gemas y tal y ya no vuelve a aparecer. Eso que ya hemos conseguido unas cuantas. Creo que ya no hay... Es que no sé si hay más escenas con él. Joder, esta mierda otra vez. Dios. Vale, esta vez sí, sin fallo. Sin fallo. De puta madre, otra gema. Vale, dos cristales y dos gemas en este episodio. De momento guay. Ahora creo que vamos a ir... Ahora sí, a la calle ahí al lado. A por la gema verde. Estaría bien, creo yo. Ah, por si no lo sabéis, si le saltáis mucho encima de este... Del oso amoroso este. Os acaba dando vidas. Y ahí tú solo estás aplastando. Ahí está, ¿ves? ¡Dame vigas, cabrón! Ah, me da un logro también. Vale. Podemos ir a la de Airtrash. Una carrera perfecta hasta la plataforma de la muerte la hace aparecer. Ah, vale, sí. Esta es la que hicimos el... Para ir a la fase secreta. Que no hemos conseguido nada. Ni el cristal, ni las cajas, ni nada. Entonces, pues bueno. Vamos a intentar sacar alguna cosilla de por aquí. Y ya está. Lo que no recuerdo es si es fácil sacar aquí... O lo de todas las cajas y tal. Porque aquí hay varias gemas. Y no me acuerdo cómo se sacaban. Supongo que habrá algo de tiempo también de eso. Igual que en la primera que había que hacer un tiempo. Yo creo que aquí también. Vale. Hostia. Ahí no saltó, pero rompió la caja igual. ¡Uy! Vale. 22 de 102. ¡Ey! ¡Mierda, mierda! ¡Sube, sube, sube, sube! Algo dijo ahí, pero sabe Dios. Lo menos que tenemos el checkpoint aquí. Joder, ya ha ido. Ya ha ido otra vez de... Por no esperarme. A ver, vamos a quedarnos ciertos. Esperar a que la plataforma suba. Vale, yo creo que... Ahí está. Hostia, que rápido baja, ¿no? Y ahí va a bajar otra vez. Allí tenemos el cristal. Bonus aquí. Ocho cajas nada más. Joder. Buah, qué complicado es esto, ¿eh? Podría haber saltado hacia el otro lado y haberle dado ya la caja aquella. Bueno. Vale. Esto es lo complicado del bonus. Fácil. ¡Oh, este salto! Espérate que... Ah, bien. Y me ha llevado la vida. Maravilloso. Perfecto. Treinta cajas. Joder, qué pocas. Esta fase tiene que ser súper larga. Vale. Vale, ahí hay una gema. Que... Bueno, pues se sale desactivada. Tal vez sea de hacer... Oh, debe ser de hacerlo sin morir. Seguramente. Hostia, la vida ahí se volvía loca. Seguramente sea de hacer esto... Uepa. Sin morir. Y me he muerto, claro, una vez. Anda, mira. Jolín, y allí hay cajas. Vale, vale, bien. Lo que no sé es si... Igual es una tontería ahora ponerte a romper las cajas. Porque si en la zona aquella de hacer la... Uy. De hacer la fase sin morir... Uf. Justo llegas. Si allí hay cajas, pues ya me han quedado sin coger. Entonces... Bueno, va, da igual. Voy a ir haciendo. Y si no se puede, pues no se puede. Y ya está. Ya volveré luego y haré eso sin morir. Para poder coger esas... O sea, sí, esas gemas. No hay igual que me déa. Ahora lo vemos. Pues me ha quedado... Sí, sí que hay... Hay cajas allí porque me ha faltado casi 50. Y esto es ya al final. Bueno, al menos sacamos el cristal. No fue un viaje en vano. Y ahora ya sé que no se puede morir para poder ir al otro lado. Y allí, en aquel lado, habrá una gema. Y... Eh... Habrá cajas para coger la siguiente gema. Entonces, a lo mejor de un viaje, podemos sacar los dos. ¡Vamos! Pues, vámonos entonces aquí. Ya iremos a por lo otro. Vamos a ir aquí a sacar la gema verde. Y... Obviamente el cristal. Y la gema por sacar todas las cajas. Una gema especial se oculta tras algo falso. Ah, ya me acuerdo, sí. Vale, me acuerdo de cómo era. Siempre voy para atrás para mirar si hay... Si hay cajas o hay algo. Estos robots ahí que están limpiando. Madre mía. Joder, y lo hago mal. ¿En serio? Vale, eso... Eso te electrocuta si te toca. Buah, estoy muerto. La jodimos. Si he fallado en el primero... Uff, lo hice bien. Menos mal. Uff. Bien, checkpoint. Eso siempre viene bien. Es agradecer. No, no es por ahí el sitio oculto. Podría ser, yo que sé. Vale, vamos a ir por el que no tiene manzanas. Hostia, esto está lleno de... Amigo, ya me acuerdo. Vamos a ir por el que no tiene manzanas. Joder, en serio. Este es el sitio oculto. Habrá cagas por aquí. Dios, estas ratas dan un mal rollo. Vale. Rápido, rápido. Podemos ir pasando por aquí sin fallo. Vale. Bien. Ah, vale. Ya está aquí la gema. Perfecto. Y lo malo... Es que para volver hay que volver normal. Bueno, lo bueno es que si nos morimos... La gema ya está cogida. Buah, pues como para encontrar esto, ¿sabes? O encontrar el sitio... Porque tienes la pista que dice lo del sitio secreto. Y te puedes poner a mirar. Porque si no... Yo porque más o menos me acordaba. Opa, cuidado ahí. Cuidado ahí. Dale, bien. Y ahora por el otro camino. No hay bichos, ¿no? No, porque los maté. Y aquí... Uy, 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 uy. Opa, cuidado. Vale. A ver si podemos sacarlo todo de golpe. Eso sería maravilloso. Bien, un checkpoint. A ese checkpoint hay que llegar. Ya está. De puta madre. Pues ahora ya me da igual morirme. Vamos a ver cuántas cajas tiene el bonus. Ya puede tener muchas. 17 y 79. Me quedan 62 cajas. Y solo hay 14 aquí. Seguro. Joder, quiero hacer el planchazo. Ahí está. No me salía. Le estaba dando al botón y no me lo hacía. A ver, quedan 3. Y son estas 3 de arriba. Perfecto. Y no hay problemas porque no... No es posible caerte. 4, 5. Listo. Casi me caigo. Me hubiese sido bastante coñero que me hubiese caído ahí. 31 de 79. No me quedan muchas cajas de Dios. Bueno, espérate. ¿A qué voy a morir? Uf. Vamos a ir otra vez por el que no está marcado. Pues ahora no sé si será por aquí o será por el otro lado. Vale, aquí hay muchas cajas. O sea que por aquí hay que venir sí o sí. 45 de 79. Voy a continuar por aquí pero me parece que por el otro lado también había que ir, eh. Matamos aquí un checkpoint, guapo, guapo. Esto que explota las nitros. 12 cajas. Hostia, ¿en serio? Ahí no me había tocado, eh. Me quedan 12 cajas. Esperemos a que pase. Vale. 10. Fijo. Además no hemos encontrado el cristal todo. Es que fijo que el cristal estaba por el otro lado, tal cual. Las 10 cajas que me quedaron eran por lo del otro lado. Estoy sin cristal y sin nada. Bueno, va a haber que volver. Y vamos primero por el otro lado a ver qué hay. Donde estaba la división aquella de las manzanas. Pero bueno, sacamos la gema verde que es importante. Somos los amos. Pero el nitro ying no sale. Ah, sí, pues venga, vamos a... Y yo voy a tener ya unas cuantas gemas. Unas... Unas 10 debo tener gemas. Pues vale, son 40 y pico. Igual sale cuando llevas la mitad. Entonces primero hay que ir por el camino que no marcan las... A ver si ahora hago bien esto. Sería la hostia, eh. Vale, muy bien, Poppy. Veo que aprendes de tus horrores. Uy, sube, sube. Pensé que me iba a... Pensé que me iba a interruptar. Tú, 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 tú. Dios, que me da... Uf. Vale, por aquí por el falso primero. Y no recuerdo si más adelante había cajas. Eso que lo dije, me cago y... Cuando vine por aquí pensé... Habrá... O sea, tenía que fijarme si había cajas. Bueno, es igual. Vamos a hacer el camino. Y si no hay, pues da igual. Bien, vamos. Rápido. Mierda. Empiezo a pensar que no, que no había cajas. Madre mía, qué puto amo. No, no. No hay cajas. Lo bueno es que ahora ya no tengo que volver. Tenemos esta de aquí y nada más. Creo. O no. Por si acaso... Por si acaso voy a mirar que no me cuesta nada. Es un minuto de tiempo ir a mirar aquello. Uf, ahí es súper justo. Cuidado ahí. Ya me iba otra vez a comer el barril. No, no. ¡Ey! Desalte encima. Que va, no. Aquí no hay cajas. No hay nada. Para que os haya cuidado con esto. Uf. Súper justo. Vale, en teoría no debería haber enemigos. Ahora. Uf, las cajas. Y espérate, ahora están las cajas de aquí atrás también. Cuidado, pues si hay enemigos. Es que yo creo que me los cargué a todos, ¿no? Vale, las cajas de nitro. Buah. No me dieron de milagro. Vale, pues ya está. Bien. Creo que este bonus es súper sencillo también, si no recuerdo mal. Che. Súper fácil. Y súper verde. Uy, me dan la vida otra vez. Hostia, pues puedes venir a farmear aquí vidas. Acabo antes así. Por unas manzanas no me voy a molestar. 27. ¿Tenía estas la otra vez que vine aquí? ¿Tenía 27 cajas? Parece que tenía más. Vale, entonces ahora primero por el camino de las manzanas. Ah, ¿veis? Y estas son las cajas que me quedaron por coger la otra vez. Que eran 10. Me cago en la leche, tío. Por no venir por aquí, ¿eh? Bueno, pero ahora ya está. 36. No parece haber nada más por ahí. Y podemos volver. Podría haber un checkpoint. Ahora. Hostia. Uy, pensé que iba a morir por haber saltado encima de la anguila, ¿eh? Vale, había ahí abajo un checkpoint, así que sin fallo. Vale, hacia atrás no hay cajas. Buah, ya solo nos quedan 3. Pues perfecto. Porque antes aquí nos quedaban como 12 o algo así, ¿no? Queda esta y dos más que había por allí adelante. Perfecto. Pues ya está hecho. Listo. Bien, pues así sacamos la gema también. Sacamos la gema normal, la verde. Sacamos el cristal. Perfecto. Pues de aquí ya solo nos quedan las de la Aircrash o algo así. Que era lo de que había que hacerlo sin morir. Así que perfecto. Voy a esperar. Iba a cortar ya aquí el vídeo. Pero voy a esperar porque seguramente salga el Neocortex diciéndonos algo. Porque hemos sacado todos los cristales de la zona. Creo. Se lo saca del culo ese cristal. Joder, que es más grande que él. Somos los amos. Tal cual. Sabía yo que iba a ver. 10 de los 25 cristales. Te vas acercando. No me queda mucha energía. Será difícil establecer comunicación. Recuerda. Cuento contigo. Y adiós. Y bueno gente. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Puedes darle un like. Y nos vemos.